Pasó la segunda semana del Mundial Femenino de Francia 2019 y vengo a traerles toda la información de la mano de Motorola y Lenovo. Vamos a estar enfocándonos principalmente en los partidos de Argentina y después de forma muy rapidita les voy a estar contando cómo fueron el resto de los partidos y cómo se están encarando los octavos de final. Lunes 10 de junio, primer partido de la selección argentina a la 1 de la tarde. Un partido increíble, súper defensivo el planteo de Carlos Borrello, director de la selección femenina argentina. Pudieron sacar un empate 0 a 0 contra Japón, que es la última subcampeona. Fue un partido súper intenso. La defensa argentina se comportó de una manera espectacular. Sacaron todas las pelotas. Hubo mucho pelotazo, pero era lo necesario para que el marcador quede en 0 y con una actuación estelar de Stefania Vanini pudimos crear alguna que otra jugada de ataque, pero finalmente Argentina sacó el primer punto en su historia mundialista. Así que estamos súper orgullosas de las pibas y después el Mundial siguió antes del segundo partido contra Inglaterra. Y aquí voy a tratar de hacerlo bien rápido porque les quiero contar todos los partidos. Canadá jugó contra Camerún. Le ganó 1 a 0 a Camerún. Y después Canadá terminó clasificándose a los octavos de final con una segunda victoria ante Nueva Zelanda, que antes había perdido con Holanda, o sea que ya está al horno. Y además Holanda también le ganó a Camerún. Así que Nueva Zelanda y Camerún están con una pata afuera de Francia. 11 de junio, Chile y Suecia jugaron su primer partido, primer Mundial de la Roja. Sus hinchas estaban súper emocionados. En un momento el partido se suspendió porque hubo una lluvia, pero tremenda. Cuando lo reanudaron, Suecia terminó ganando 2 a 0 con una clara ventaja deportiva física en sus jugadoras. Y acá, acá vino lo que para mí fue el partido más loco de lo que van a hacer. Estados Unidos se enfrentó contra la Tailandia. La última vez que jugaron habían ganado 9 a 0. Y si ustedes creen que eso no podría empeorar es porque no vieron este partidazo donde Estados Unidos terminó ganando 13. 13 a 0. Contra la selección tailandesa con Alex Morgan que metió 5 golazos, que ya la posicionan como una de las goleadoras del Mundial con un solo partido. El 12 de junio se enfrentaron República de Corea y Nigeria. Ganó Nigeria 2 a 0. España jugó contra Alemania. Ganó Alemania 1 a 0. Tienen un poco flojas las alemanas. Y después enfrentó la anfitriona Francia contra Noruega y terminó ganando 2 a 1 con un gol de penal. El 13 de junio otro partidazo. Se enfrentó Brasil contra Australia. Brasil terminó perdiendo 2 a 1. Sorpresa para mí, que yo creo que Brasil era una de las candidatas. Terminó perdiendo ese partido. Sudáfrica también jugó contra China y ganó China 1 a 0. Pudiendo sacar 3 puntos después de la derrota la semana anterior. El 14 de junio, día importantísimo porque además de que jugaba nuevamente nuestra querida selección argentina, jugaron Japón contra Escocia. Nos convenía realmente que gane Japón. Así fue. Terminó ganando 2 a 1. De esta manera Escocia tiene 0 puntos en la tabla de esta fase de grupos. Nos viene súper bien teniendo en cuenta que el último partido es con ellas. Nos vamos a estar arrancando los ojos a ver qué pasa. Después finalmente jugaron Argentina e Inglaterra. Todos teníamos muchas dudas. No sabíamos qué iba a pasar. Siempre apoyando a las pibas, pero con un poquito de miedo. El planteo de Carlos Borrello fue muy similar al del partido contra Japón. Yo creo que estaba buscando realmente un empate y con suerte poder salir a atacar. Pero me parece que el juego vertical de Inglaterra nos jugó una mala pasada. Terminamos perdiendo 1 a 0. Las chances para pasar octavos siguen intactas. Y vale destacar realmente la actuación de la arquera Vanina Correa. Se lució como nunca atajando 6 atajadas claves. Y entre ellas un penal que era un claro gol que logró sacar del arco. Y entre otras noticias también jugó Italia contra Jamaica y le ganó 5 a 0. Y llegó el fin de semana. El fin de semana jugaron... ¡Mamá! ¡Acá la mano de ahí, carajo! ¿Qué pasó? ¡Se cortó la luz, che! Bueno, después de los inconvenientes técnicos que acecharon a este país entero, jugaron Suecia y Tailandia el fin de semana. No, Suecia 5 a 1 a las tailandesas después de la derrota increíble que sufrieron contra Estados Unidos. Lograron meter su primer gol mundialista y lo festejaron de cierta manera. Yo creo que pese a todo, las chicas se fueron muy contentas. Después jugaron justamente Estados Unidos contra Chile. Chile perdió 3 a 0 contra Estados Unidos. Pero igualmente se destacó muchísimo la actuación de su arquera, como pasó con Marina Correa contra Inglaterra. En este caso fue Christian Endler. Incluso la arquera Hop Solo de Estados Unidos le mandó sus felicitaciones a ambas jugadoras. Estamos en la mitad de la Copa. Se empiezan a definir, obviamente, las elecciones más destacadas, las más flojas. Pero lo que queda de la jornada de fase de grupos y el comienzo de octavos de final, lo vas a poder ver con toda la información, con todos los datos, con todas las curiosidades, acá, en este canal, la semana que viene.